Ay, Dios mío Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío, dame paciencia Pa' aguantar yo a este gitanum Me falta la resistencia Ay, yo pasé por tu casita un día Ay, yo pasé por donde tú vivías Y me acordaba yo de esos ratitos Que yo contigo tenía Y me acordaba yo de esos ratitos Que yo contigo tenía Ay, mamá Ay, mamá Mamita, mamá Ay, mamá Ay, mamá Mamita, mamá Ay, mamá Ay, mamá No quiero eso Ay, mamá, mamá No quiero eso Ay, mamá, mamá No quiero nada Que yo solo quiero Que venga a verme Que yo solo quiero Que venga a verme Ay, ay, ay De tu propia voluntad Ay, de tu propia voluntad Y no te metas en querer Porque se pasa mucha fatiga Hoy vivo tu pena Estoy muerta, estando viva Ay, yo, li, yo, li Yo, li, yo, li, yo Ay, 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 yo, li, yo, li, yo Calabacita, calabaza, aunque este bicho lo mato yo Lo mato yo